¿Qué es la lesión de la derecha? ¿Qué es la lesión de la derecha? Creo que para las condiciones que hemos venido está a un gran nivel. Creo que las condiciones del año pasado fueron otras. Venimos con mucha más confianza, con lo cual sale todo más natural. Y aquí ha tenido que ir de menos a más. Creo que es muy importante a nivel de su cabeza y confianza el resultado que de momento ha conseguido. El ganar partidos, el ver que el brazo va bien, el ir cogiendo esa confianza que necesita. Pero bueno, obviamente entrar en comparaciones con el nivel del año pasado es muy complicado por la falta de partidos. Ojalá que acabe con el nivelazo que ya le conocemos. El hecho de comparar al año pasado este año es difícil la comparación. Juan Carlos, cuando yo con Simer te quería comentar un poquito por esa actualidad y sobre todo por el primer capítulo que creo que se fue en tu academia en 2019, que era un challenger. ¿Qué recuerdos tienes de aquel partido? ¿Qué recuerdos tienes de aquel partido? Si ya veías que eran dos chicos que iban para arriba... Bueno, de Yannick, en aquel momento conocíamos que venía a ganar tres torneos y que apuntaba a que iba a despuntar rápidamente. Luego fue así y fue una primera toma para nosotros muy buena. Obviamente Carlos acabó ganando, Carlos estaba en plena construcción, el día anterior jugó la final del junior que había allí en la academia y luego probamos en el challenger. Pero bueno, fue un primer toma de contacto muy bueno que ya ha augurado un poco lo que de futuro nos hubiera gustado en ese momento que pasara. Luego al final, pues obviamente las predicciones han sido las que son. Juan Carlos, yo quería plantearles a Carlos un poco cómo era ahora vuestra relación, cómo ha ido evolucionando. Bueno, al principio él decía que vosotros serais, que tú eras con un segundo padre, luego te describía más casi como un amigo, ¿no? Y me gustaría saber cómo es un poco ahora la relación, si no sé si te iba más o menos la contraria. Y en qué punto de madurez está ahora, si es más maduro, no hablo de juegos, sino de los personajes. No, la relación sigue siendo la misma, es una relación muy cercana, que obviamente se puede diferenciar en momentos del día, ¿no? Hay momentos del día que soy entrenador puro y duro, hay otros momentos que soy amigo por el tipo de bromas y el estar siempre juntos, y lo del padre se lo dejo a su padre, ¿no? Yo creo que al final sí que es verdad que los chavales de hoy en día, mientras se van haciendo mayores, pues el decir siempre que sí cuesta, cuesta más, digámoslo de esa manera. Y el proceso de maduración, pues digamos está en ello, es un proceso de maduración lento que con los años lo va a hacer de manera natural y con 21 años, pues creo que nadie de los que estamos aquí hemos sido maduros a esa edad, ¿no? Con lo cual, bueno, al igual que los chavales de hoy en día, obviamente es que jugando al tenis se madura mucho antes, pero creo que, bueno, pues que todavía le falta, porque es muy joven. Carlos, me falta que un mar que ha quedado un día detrás. ¿Un qué? Un mar que ha quedado un día detrás. Ah, sí. Bueno, es que lo de favoritismos en un partido tan igualado es difícil. Creo que Yannick ha mejorado muchísimo en esta superficie, ha mejorado muchísimo en sus, digamos, en su variedad en el juego. Antes era un jugador que jugaba un poquito más a tiros, sobre todo encruzado con algún cambio al paralelo, pero que tenía pocas subidas a la red, pocas dejadas y, bueno, creo que ha ido evolucionando muy bien porque realmente entrena para ello, ¿no? Creo que es un, desde lo que se ve desde fuera, nosotros somos conocedores, que es un chico muy trabajador y que tenía muy claro que él quería construir a un jugador muy bueno y está en ello. Aunque, obviamente, haya conseguido el número uno, creo que es un jugador en el que no se va a confiar y va a parar, ¿no? Creo que va a intentar seguir siendo mejor cada día porque son muy jóvenes, al igual que Carlos, y los dos están intentando ser cada día mejores. Juan Carlos, yo te quería hacer dos preguntas. Uno, hablabas de la relación con Carlos, te quería preguntar por la relación con el grupo, si esta relación que se ve tan familiar, si tú la sientes así o si todos lo sentís así, y si cuando jugabas tú también habías tenido una sensación similar con tu equipo, y luego... Una pregunta porque tenemos más personas que haces. No, en el grupo estamos bastante peleados todos, todo el día, lo que pasa es que si mudamos hay que hay buen rollo. No, creo que tenemos todos mucha experiencia, sabemos muy bien lo que hacemos y en ese aspecto vamos todos a una y hay una muy buena relación desde hace mucho tiempo. Eso creo que ayuda mucho a que el equipo esté unido y que las cosas sean más sencillas entre nosotros a la hora de entendernos en la forma de trabajar. Sí, Juan Carlos, ha dicho antes que no te gustaba hacer comparaciones, pero el año pasado... A ti sí, a ti sí, ya veo que a ti sí. El año pasado venía con mucho revuelo en torno a él, había mucha expectativa, todo el mundo decía que era el favorito y tal. Este año no es tanto, ¿crees que eso le puede haber beneficiado y que el año pasado le calzó un poco? Bueno, cuando juegas contra Novak, ser favorito es complicado, ¿no? Bueno, es verdad que cuando juegas una temporada de tierra muy buena, pues obviamente el nivel de favoritismo es mayor. Este año, pues con la lesión que hemos tenido, pues la gente podía pensar que era menos favorito. Yo creo que Carlos, al igual que el grupo, somos conocedores que si él realmente juega a su nivel, pues tiene unas opciones importantes de ganar cualquier torneo que juegue. Creo que hay que jugar todos los torneos con la intención de intentar hacer el mejor resultado posible y el mejor nivel de Carlos, que eso siempre es la opción espada por ganar. ¿Más favorito o menos mañana? Pues bueno, yo creo que es un partido en el que los dos han dejado algún torneo de tierra por jugar por las lesiones. Entonces, bueno, creo que están bastante empatados a nivel de favoritismo y bueno, esperemos que los dos jueguen un partidazo para que realmente uno tire del otro y los dos saquen sensaciones positivas, aunque uno de los dos, pues el día de mañana, pues no será tan feliz. Hola, Juan Carlos. Yo quería hacerte una pregunta. Ya me imaginaba, ¿eh? Carlos ya tiene 21 años y está jugando, ha ganado dos grandes slams. ¿Es necesario estarle ayudando siempre en la pista o cómo lo ves? Bueno, la construcción de un jugador nunca debería parar. Creo que hasta los mejores del mundo tienen que tener esa necesidad de ir trabajando y mejorando. Si no, pues la monotonía y el aburrimiento al final te comería y no entrarías a entrenar con esa motivación necesaria para poder mejorar. Entonces, bueno, sí que es verdad que igual no tienes que estar tan encima que cuando tenía 15, 16, 17 y ahora, pues bueno, un jugador que va consiguiendo cosas y que va adquiriendo esa experiencia necesaria para darse cuenta de cuándo está fallando en algo o cuándo realmente debe mejorar en otra cosa y bueno, siempre hay que estar un poquito encima para intentar que realmente abra bien los ojos y que sepa muy bien lo que hay que mejorar. Pero bueno, como ya digo, cuando vas cogiendo experiencia esas cosas ya uno las sabe. Última pregunta. Juan Carlos, antes del partido con Chichipas Carlos contaba que tenía bastante clara la estrategia. Sabía cómo ganarle porque le había ganado 5-0. ¿Con Siner tenéis muy clara la estrategia? ¿O va a ir...? Porque luego con el partido de Chichipas realmente la estrategia fue... Estaba clara, la explicó al tope. ¿En el caso de Siner va a bailar más la cosa? Bueno, hay una estrategia. Está claro que si no sales con una estrategia clara a jugar contra Siner pues si no tienes una idea clara de cómo vas a jugar pues siempre hay muchas más complicaciones, ¿no? Porque no sabes a qué jugar. Creo que la estrategia entre nosotros y por las veces que han jugado en contra pues al igual que Yannick sabe cómo tienen que jugar y Carlos sabe cómo tienen que jugar. Lo que pasa es que son los dos tan buenos que muchas veces pues no se dejan realmente hacer esas estrategias. Pero bueno, tenemos una idea bastante clara de lo que le puede hacer un poquito más de daño sabiendo que el jugador pues es muy completo. Gracias.